Lecciones, cotilleos y gestación. Ahora estoy leyendo la posibilidad de una isla de Huelbeck. Por eso recorto este fragmento para no olvidarlo, aunque parece bastante difícil que vaya a poder llevarlo a la práctica. Las mujeres saben que los hombres tienen polla. Lo saben demasiado bien. Desde que los hombres han quedado reducidos a la condición de objeto sexual y se están literalmente obsesionadas con sus pollas. Pero nueve de cada diez, cuando hacen el amor, olvidan que los cojones son una zona sensible, ya sea para una masturbación, una penetración o una mamada. Hay que llevar la mano de vez en cuando a los cojones del hombre, bien rozando, acariciando, bien presionando, con más fuerza. Te das cuenta, según los cojones estén más o menos duros, y eso es todo. Es un fragmento del diálogo de Isabel, la mujer que fascina a Daniel I. Recuerdo que cuando leí la posibilidad de una isla por primera vez, a las pocas páginas cristalizaba un esquema, porque me parecía que iba a ser algo muy complicado de leer. Pero la complicación real no tiene nada que ver con eso, o ahora me lo parece así. No iba a hablar de ello más, porque no me voy a estar llamando todos los días cucaracha, pero hace como cinco que vengo escuchando a Maika Vasco, que es la tía con más bala baba que he tenido el gusto, entre comillas, de escuchar en toda mi vida. Supera con creces a la miora bebida, que se gastaba mucho de eso. Esta Maika se ha comprado el último libro de Jaime Peñafiel, Leticia y yo, y el de David Rocasolano, el primo de la reina, a Dios princesa, y se ha puesto a hacer malabarismos intelectuales, entre comillas, con ellos. De tal modo que llega a insinuar que el príncipe, luego rey, ha sido consentidor de todo, porque él tiene algo aún más truculento que ocultar. Maika no se sabe con quién no la tiene tomada, pero es la típica que cuando le hacen un bizum lo agradece de corazón. Vamos, que no le quita ojo a la caja registradora entre sapo y culebra que le sale por la boca. Pero si yo la escucho es que algo tendré que ver con ella. No creo en mi inocencia, como no suelo creer en la de casi nadie. Entonces, ¿qué derecho tengo yo a criticar a la vecina de enfrente, o de al lado, si puedo ser hasta peor que ellas? Porque me estoy alimentando de la peor mierda cuando escucho la tipeja esa, o escucho a Diego Arrabal, que sin embargo hoy ha exhibido un fotomontaje en el que comparaba a la infanta Sofía con la reina Sofía a su edad y ciertamente eran como dos gotas de agua. Y eso que yo en la intimidad había estado comparando varias fotografías suyas con las fotografías de Jaime del Burgo y para mí el parecido era muy evidente. Pero Jaime del Burgo ha vuelto a colgar los tweets que había borrado. Y según él, cuando la niña venía de camino, él y Leticia solo eran amigos y él su confidente. ¿Y por qué iba a mentir con respecto a eso? Sin embargo, ella así, en la fotografía que él expone, la de la pasmina, parece que está embarazada, cuando el texto del mensaje es el siguiente. Amor, llevo tu pasmina. Es como sentirte a mi lado. Me cuida, me protege. Cuento las horas para volver a vernos. Amarte, salir de aquí, tuya. Lo que sucede es que hoy yo le di una vuelta de tuerca a todo eso, a la supuesta ruptura de Leticia con Jaime del Burgo en el año 2011 y a su amistad con Carlos, que no sé cuándo comenzó. Pero de la que los medios llegaron a hacerse eco, ella como discípula, lo que en parte a mí me hizo detestarla, porque Carlos era alguien que a mí me importará siempre. Y yo perdí mi relación con él, mi relación no sentimental, aunque para mí él siempre será el padre que me habría gustado tener. Yo solo le escribía cada día. Le escribí desde finales del 2011, creo recordar, hasta el 13 de enero de 2015, que fue cuando me cortó las alas, porque aquello que yo pretendía hacer pudo entenderse como un suicidio público. Luego, cuando él cayó en desgracia, cruzamos algunos correos, pero el último me lo escribió su mujer. Y aunque ella se mostraba muy educada, ahí, para mí, se acabó la relación, porque el rubor que sentí, aunque muchas veces a lo largo de los años pensé que era ella quien me escribía, fue mi límite. Pero, en fin, si yo tuviera que enamorarme de alguien, de ser ella, no me enamoraría de Jaime del Burgo, no. Carlos, por sus valores y por su sensibilidad e inteligencia, no tiene comparación con él ni con nadie, a no ser con Manuel. Así que pienso lo que pienso. Pienso que escribirse con Carlos, ya solo eso, es de las experiencias más increíbles de la vida. Y que eso Leticia no lo puede obviar. Pero sí, aunque parezca que esto es nuevo, en la radio de Federico Jiménez Los Santos, en mayo del 2014, ya se habló del triángulo entre Leticia, Telma Ortiz y del Burgo. Hay a ellos. Pero que no hagan pagar al pueblo su fortuna. Esto debería servir si llega a buen puerto para convencer a la plebe de que los reyes no son necesarios, que son un residuo de otros tiempos, un apéndice que hay que estirpar, aunque aquí el silencio de los medios de comunicación sea proverbial. Y siguiente poema de poesía masculina. Le he regalado el libro de Emily Dickinson. Yo creo que eso lo vi en su Instagram. Podría ser morí por la belleza. Eso fue en octubre de 2017. Morí por la belleza, mas no bien ajustada en la fosa. A quien murió por la verdad tumbaron en la adyacente alcoba. El primer verso del poema de Luna parece que nos remite a este poemario. Es otro poema complejo y delicado que parece remitir a momentos por una solo sabidos. Podría haber sido lo que se dice por cualquiera de ellos, pero aquí la voz de ella se vuelve más fuerte. No tiene tanta imaginación, dice, como para creer que su vida es hermosa y que ella es feliz. Yo diría que aquí ya había comenzado a gestarse un sentimiento. Para Cristina Morales creo que es pronto, porque yo la relaciono a ella con el festival Hay Cartagena de 2019, pero quizá Ernesto Castro, con quien hubo un reencuentro poco después, ya estaba ahí. Esos sentimientos florecían de entre sus dientes o de entre su ansiedad. Es mi versión, aunque eso es un verso, pero está la otra, que es la más importante, que es la importante y que es la que más a mí me cuesta captar. Podría ser algo más textual, como que ella en realidad le hubiera mordido a él. Podría referirse más bien a las palabras que se dejaron escapar en un momento dado, las que pudieron hacerle daño a él y sin embargo a las que ella reaccionó en su caso estoica, porque esa entereza de ella es sospechosa de eso. Proclamar, verbo feo, imaginar, verbo nefasto. Quizá él le dijo a ella que era feliz en esa nueva situación y eso en ella desató una tormenta. El poema me hace andar en círculos, es intenso, él en sí lo que provoca, te conduce a una aporía. Eso que yo no sé resolver. Podría continuar, pero mañana ya no puedo eludirlo más, me espera otra ducha fría. El técnico no nos ha enviado el presupuesto y yo tengo miedo de que actúe como el anterior que se desentendió del tema y yo sigo con mi resfriado o con mi COVID o con lo que sea. No me gusta quejarme, pero es que las duchas frías en invierno son la puta hostia, sobre todo en la espalda y en el pecho, pero yo creo que todavía la espalda es mucho más sensible que el pecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!